Dice que los niños son nietos de la mamá esa que llegó de Italia, ¿no? Entonces esto se sabía desde ayer. Padres de familia del colegio Boris Banzer se encuentran preocupados ante la asistencia de un niño, que supuestamente es el nieto de la señora que llegó de Italia con coronavirus. Confirmamos que son nietos de la señora que llegó de Italia, son sus nietos. ¿Por qué se confirma? ¿Cómo se sabe esta información? Porque la información dice que el niño vino, mi mamá, mi abuelita está con el coronavirus, dijo el niño. Padres de familia piden la intervención del CEDES. ¿Cómo van a hacer eso la mamá sabiendo que el niño estuvo con la persona infectada? Es poner en riesgo a demasiados niños. Uno como padre se preocupa porque es malo lo que han hecho. Ellos deberían llevarlo primero a un centro a su hijo para ver si tiene eso o no tiene. Y no poner en riesgo a los demás niños. La mamá también ha venido y dijo que el niño había estado con su abuela. Tuvo contacto, así que es más seguro que sea el coronavirus.